Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa y Monseñor Silvio Báez en el exilio, se pronunciaron este domingo en sus homilías sobre la crisis nacional con un mensaje de esperanza. Los obispos cuestionaron la represión y el cierre de las vías democráticas y exhortaron a la ciudadanía a persistir por los anhelos de libertad. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos y todo lo que disiente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia. Más aún, quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la iglesia es pueblo. La defensa de la dignidad de la persona humana y la denuncia de la injusticia, que son parte esencial de su labor evangelizadora, casi siempre le acarrean a la iglesia amenazas y persecución de parte de los poderosos de turno. En esos momentos, a imagen de Jesús, la iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad y sin preocuparse de llegar a perder privilegios en la sociedad. En San José, Costa Rica, jóvenes exiliados realizaron este sábado la denominada Marcha de la Burla, un espacio de protesta que satiriza a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta es la cuarta edición anual y la primera en realizarse desde el exilio. Este es el reporte de República 18. Nuestra intención es retomar la movilización cívica del exilio para que no nos desanimemos ni creamos que este es el final. Realmente queremos demostrarle a la gente de Nicaragua que el exilio está comprometido en seguir la resistencia en contra de la dictadura. Y la marcha de la burla ha sido una tradición de la coordinadora universitaria para demostrar que la burla y la sátira pueden ser herramientas de resistencia cívica. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.